Vamos Tela, vamos Tela, tú puedes Tela Giro, 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 giro La única que te queda tal vez no puede ayudar es la Jocelyn Es que así cuando te pueden tomar todo el tiempo que quieran no va a caer nada Y el último giro, el último giro, el último giro Y el último giro Y, 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 lo dio, y, y, y Cuánto, ay Dios, si no ¿Cuánto? 2.7 Está más rápido que la Bessi, qué vergüenza 2.7, mejor que la Bessi, imagínate Qué vergüenza Bessi Para más de Tela 2 minutos y vos 3 minutos Qué vergüenza 1, 2, 3 Cambio de tacones Giro, 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 giro Amarica, mi Que larga Uy, uy, uy Vuelta, 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 giro, 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 giro ¡Adi, y, 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 y! ¡Ah, pés bailo, pés bailo, pés bailo, pés bailo ¡Adi, y, 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 yuc, y, y! ¡Ay, ay, ay, ay! 1'36 136 136 Siguiente Yo les dije que tenía que ser más delgadito, brutos Les dije todavía Les dije que era delgadito y no me hicieron caso Es que es muy rentoso, Van La siguiente ronda, Kili, va a ser de 1 minuto 30 máximo Y metiéndole un poco más de vuelta y lo que les dije Le vamos a meter, así como aquel, mira, así tiene que ser Miren, 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 así ve Vaya, entonces lo vamos a hacer sin tacones, pero corriendo, Kili, ¿qué le parece? Machivo Machivo, siguiente, por favor No, vamos a terminar la ronda Dímole, pues, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Vaya, vamos a ver la chicle, vamos a ver la chicle Así rápido, así tiene que ser, ve Así, ve, modelando, ve, así como la chicle baile baile, baile giro, giro, giro giro, giro, giro 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí, ahí! ¿Dónde es el otro? ¡Vámonos! 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 ¡Eso! ¡Vuela, mona! ¡Uy, uy, uy! ¡Mamoy! ¡Coco! ¡Vámonos! ¡Así, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Mona, mona, mona! ¡Vámonos! 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 ¡Esa sí cae! ¡Esa sí cae! ¡Esa sí cae! Ahí se cae, esa se cae Esa si va a caer, si va a caer Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Ahí cae, en esa vuelta cae Si se fue, si se fue No cayó Rayos Mucho tiempo, dos cuarenta y uno Ay mona, ¿por qué no caíste? Mona Siguiente La Alejandra Esta si cae porque cae, señoras Uno Dos Tres Baile, 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 baile Pasito, pasito, pasito Eso, eso, eso Proyecte, proyecte Vuelta, vuelta, vuelta Maripela Vuelta Vuelta, vuelta 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 vamos Cuchy Cuchy bien vayas 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 y comenzamos desde el principio vayas